Hola, buenos días, bueno, días tirando a tardes, días, apenitas se hicieron tardes, los saludo desde aquí, desde un lugar que se llama Mundo E, aquí en el Estado de México, pegadito a la Ciudad de México, y yo aquí en Mundo E no estoy solo, estoy con Maite. Hola. Hola Maite, ¿cómo estás? Bien. Maite, estamos en Mundo E porque ¿a dónde vinimos? Vinimos a El Dorado Parque. El Dorado Parque es un parque de diversiones que creo que lleva poquito de haber abierto aquí en Mundo E, así que le vamos a echar un ojo. Maite, ¿cómo llegamos a Mundo E? En este mapa. Si se fijan es todo periférico, derecho, 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 todo derecho, 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 hasta llegar a Mundo E, acá en satélite. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Muy bien, Maite y yo ya nos dieron nuestras tarjetas. Con estas tarjetas entramos a Todos los Juegos, ¿verdad? Sí. Y tienen dinero cargado. La entrada al parque es gratis, pero la entrada a Todos los Juegos tiene un costo que va a la tarjeta. Maite, ¿verdad? 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 Después de un intenso partido Maite ganó 7 a 3 ¡Gané! ¡Muchas maquinitas! ¡Muchas maquinitas! ¡Muchas maquinitas! ¡Muchas maquinitas! las maquinitas te van juntando en la tarjeta en la memoria de la tarjeta los boletos que te vas ganando entonces en lugar de entregarte tickets te dan pocos tickets la mayoría de los juegos y se van guardando en la memoria de la tarjeta qué tal protegida cómo disparas cómo recargas qué opinas de dispararle a los zombies estuvo increíble sí y el el y el 2 su 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 Algunas áreas del parque necesitan que los niños traigan calcetines antiderrapantes. Puedes comprarlos en el área de niños pequeños o en la caja por 50 pesos y extra el par. Entonces a mí no me dejan pasar porque estoy muy grande, a Maite sí, entonces 50 pesos por zapatos antiderrapantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!